Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecer. Esta noche tengo el privilegio de contar con un hard seltzer. Señores, en Estados Unidos el año pasado estuvieron super de moda, llegaron a México de hecho también enseguida meses después y hoy tenemos ni más ni menos que la Corona Agua Rifada. Se las dejo ahí para que puedan verla de cerca. La Corona Agua Rifada va a ser primera reacción. Como hemos venido reaccionando algunas cervezas que encontré en el super que yo no manejaba en mi bar, ni en mi tienda, ni en mi tienda online. Dice aquí Corona Agua Rifada, limón toronja con jugo natural, en 90 calorías, miren lo de una tortilla, yo creo, lo de una manzana, 4.2 grados de alcohol, agua carbonatada con alcohol y jugo de fruta natural, 355 mililitros, déjenme decirles que de antemano la lata está preciosa. Estos diseños que también nos recuerdan mucho a las bebidas energéticas, muy espigados de aluminio, están padrísimos, de colección totalmente. Corona, hasta el color rosa le va súper elegante, se ve súper trending, súper fashion. Y pues qué bárbaro, qué bárbaro un hard seltzer. A mí me encanta la idea de los hard seltzer en el sentido de que es evidentemente para la salud pocas calorías, es como si tú tomaras un agua mineral pero con piquete de alguna manera y lo saborizan. Entonces pues la idea no está mal. Por ahí también los de grupo Coutemoc Moctezuma, además de las Amstil, que traen por ahí la lima jengibre y otras, también sacaron la pura piraña. Yo la verdad, no me acuerdo si las probé o no, pero no hemos hecho video. Entonces pues déjenos saber si también quieren que probemos las competencias directas de estas, los otros hard seltzer que hay en el mercado. De hecho, si no me equivoco, va a ser la primera vez que probemos un hard seltzer aquí en el canal Casa Baviera. Les reitero, quizá yo tomé algunos hace muchos meses que estuvieron de moda, pero hoy en día tenemos pues esta yo no la había visto. Les juro que yo cuando la vi ahí en el súper, andaba surtiendo yo el mandado porque hashtag padre de familia numerosa ya, afortunadamente muy contento de tener tres hijas preciosas y una esposa que acaba de ser mi papá, entonces pues tengo que ser yo la señora de la casa. Entonces en el sentido de surtir la despensa, pues soy novato, me llevo la lista, ahí medio mi esposa inclusive me da la lista organizada por áreas más a ingresar y en esta parte del pasillo recoges esto y esto y esto y esto, das la vuelta en estos accesos, ahí esto y todo está muy cronometrado para poder aprovechar óptimamente el recorrido. Bueno, ustedes saben que lo súper, lo primero que ponen adelante es la tecnología y cosas que a uno lo atrapan y pues ahí puede uno perder tiempo, aunque a mí sí me gusta de verdad estar viendo siempre novedades de todo tipo, en electrónica, etcétera. Bueno, aquí a lo que quiero llegar es que cuando la vi en el área de licores, en el área de vinos, etcétera, dije, ah caray, ¿por qué una corona color rosa? O sea, ni siquiera la leí. Yo pensé que era por el día, no sé, una celebración, no sé, pero dije, pues no es marzo, ¿no? Para el Día de la Mujer, algo. Pensé que era una campaña, ¿vale? Y ya cuando vi agua rifada dije, ah caray, bueno ya, esto ya viene más, me recuerda mucho al Victoria, chingones y cosas de ese tipo. Y pues bueno, pues nada, es un hard seltzer, según yo, porque hice agua carbonatada con un toque de alcohol, entonces me remite a los hard seltzer, pero vamos a ver si por ahí ese toque que trae de sabor, pues nos recuerda a alguna fruta en especial. Vamos a darle el clásico pase a la latita y pues vamos a ver qué tal está esta corona, este, agua rifada, que de antemano me conquistó la lata. Les reitero, está padrísima y pues vamos a ver. El agua es casi transparente, tiene, híjole, casi nada de colorimetría, pero sí tiene cierta turbidez, sí tiene cierta turbidez. Se ve un poquito grisácea, como que recuerda a una agüita de limón, no sé, un poquito agüita de charco, ¿no? Bueno, aquí el ojo humano es muy diferente a la cámara, a ver si lo pueden apreciar. Pero sí se ve como agüita de charco. Y bueno, este, a la vista yo de hecho esperaba verlo, color así rosado, no sé, pero bueno, es un hard seltzer a fin de cuentas. Va a tener esos cítricos ahí presentes, supongamos. Pues sí, huele muy rico, apetecible, artificial, pero bueno, pues de eso se trata esto, no es saborizar un agua mineral como tal y alcoholizarla. Huele apetecible. Pues mis queridos beer lover, mis queridos suscriptores, por todos ustedes. Prost. Esta sí era multipedida, pero yo jamás me imaginé que era esta. Prost. Prost. Bastante bien. Yo esperaba que estuviera muy endulzada y los cítricos bastante artificiales, exagerados, pero no, literal, es literal. Como si tuvieses un agua mineral, le pones salecita, un toquecito así cítrico, pum, se acabó. Increíble. De verdad, está muy bien logrado el producto. Yo tengo mucho contacto con, pues con los que se dedican a gran escala a esto, que son los de Cuauhtémoc Tezuma, también de este lado, de Grupo Modelo, conozco algunos, y platico con ellos y me comentan que el mercado del hard seltzer como tal no ha logrado todavía romper paradigmas en México, todavía no ha logrado instaurarse como un producto definitivo, a tal grado que puede ser probable que a lo mejor pura piraña y bebidas de este tipo sean nada más meros experimentos, a ver si pegan. Qué lástima, porque el hard seltzer a final de cuentas es pocas calorías, es algo artificial, pero de alguna manera es como si usted tomara una agüita mineral con piquete, no trae tantos endulzantes, pero sería una lástima no tener hard seltzer en el catálogo de un bar o en el catálogo de la baraja de productos de las dos grandes compañías productoras de cerveza en México, macro, pues sería una tristeza que descontinuarán productos como los hard seltzer. Bastante bien, literal, reitero, es como tomarte una agüita mineral de esas que le llaman twist, de esas que hice agua mineral con un ligero toque, este, así muy ligerito, este, me gustó, me gustó de verdad, me gustó, yo creí que, que iba a estar de menos nivel, la volvería a tomar sin ningún problema, obviamente para el mercado, este, nacional, para el mercado mexicano, están arribita del precio, si una cerveza promedio te cuesta 17 pesos, digamos algo, estas andan en 25, más o menos, no, entonces 30 incluso, entonces si andan algo como al dólar y medio, más o menos los hard seltzer, pero vaya que lo pagas, lo disfrutas bastante bien, y bueno, pues ahora sí que les preparé un súper, súper, súper musidaje de lujo, de maridaje no sugiero nada, es refrescarse nada más, pasarla bien, pero de musidaje les preparé algo exquisito para esta noche. Queridos Beer Lover, la última producción, del señor Rick Wayman, el señor Rick Wayman, de verdad, yo cuando vi este disco en Mix Up, me quedé impresionado, nada más llegaron dos, tres copias a la sucursal donde yo acudí, y dije, lo tengo que tener, ¿por qué? Porque yo soy súper fan, ustedes lo saben, de Yes, una de mis bandas favoritas, del rock progresivo setentero, pues es Yes, para mí, Yes marcó un antes y un después, en la escucha de la música, y en la composición, y en la ejecución, si ustedes me dijeran, una de las bandas que ha marcado tu vida, fue Yes, señores, y Yes llegó a mí, no en la secundaria, en la prima, no, 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 llegó a mí siendo un músico ya de conservatorio, estudiante del conservatorio, y descubrí a Yes, que increíble, el tecladista de Yes, el señor Rick Wakeman, que es el que constituye la alineación más clásica de Yes, porque Yes fue una banda, que cambiaba, frecuentemente de músicos, tenía la columna vertebral, con Anderson, con Chris Squire en el bajo, John Anderson en la voz, y a veces se turnaban la batería entre, y a veces Bill Broufort en la batería, como alineación clásica, o Alan White, pero en este caso, en los teclados Rick Wakeman, sí para mí, bueno Patrick Moras también, pero Rick Wakeman, sí fue una verdadera escuela, para mí al nivel de Kate Emerson, en el sentido creativo, en el sentido técnico, en el sentido de digitación, en todos los sentidos, Rick Wakeman es increíble, y este es su último disco, 2020, lo sacó el año pasado, y está inspirado totalmente, en el viaje a Marte, ya estamos cerca de, ya hay sondas, pero estamos cerca de, de colonizar Marte, no creo que pase de 10 años, para que haya humanos, ya pisando Marte, y pues hasta la portada, ustedes la ven, parece setentera totalmente, inclusive tiene él un, moj, un sintetizador, setentero, de hecho lo grabó todo, modelo nostalgia, baterías, teclados, todo con instrumentos, de la época, de los 70's, y el disco suena, exquisito, aquí está, hasta la portada, muy, y vean ustedes, atrás viene, este, el vehículo, este, me imagino que es el, inspirado, en la, en la zona, perdón, y atrás viene, el vehículo espacial, inspirado, en el que de verdad, las ondas que pisarían Marte, no en la vida real, un, disca, sasasazo, les recomiendo, que lo, lo escuchen, lo escuchen, digital, o lo consigan en físico, de Rick Wakeman, el planeta rojo, de Red Planet, acompañado de la, rock ensemble, el de la orquesta inglesa, del ensamble, de English Rock Ensemble, orquesta, una verdadera joyita, ya Rick Wakeman, viejito, ya muy viejito, llegándole a los 80 años, pero, pero vaya que, sus solos de teclado, su manera de componer, todavía nos seducen, déjenme saber, en la caja de comentarios, si ya lo escucharon, o, que piensan de Jess, como banda, que piensan de Rick Wakeman, como tecladista, y que piensan también, de el agua rifada, de Corona, sabor, limón, toronja, respiro el programa, también quiero invitarlos, por favor, a que visiten, www.casabaviera.com, las mejores cervezas, del planeta, directamente, hasta la puerta, de tu cosa, tan fácil, como pedir una pizza, sin embargo, también en Whatsapp, estamos más actualizados, todavía, porque así como, llegan las promos, a todos los que nos agregan, al Whatsapp, se van, antes de que las podamos, publicar en la página, el Whatsapp, se los paso con todo gusto, también estarán apareciendo, todas nuestras ligas, y contactos, aquí en la descripción, del video, sería nuestro Whatsapp, el 476-113-5722, el 476-113-5722, repito, 476-113-5722, para que ustedes, no dejen de perderse, las mejores cervezas, del planeta, y que les lleguen, hasta la puerta, de su casa, y que sea tan fácil, como pedir una pizza, al igual que en la página, también quiero invitarlos, por favor, a que se suscriban, al canal, los que todavía, no se han suscrito, y que activen, la campanita, por favor, para que les lleguen, todas las notificaciones, cuando subimos video, también nos pueden seguir, en Facebook, como Casa Baviera, y también nos pueden seguir, en Instagram, como Casa Baviera, aunque no le damos, casi mantenimiento, al Instagram, y el Facebook, lo usamos mucho más, para memes, mis queridos, Beer Lover, reiterando, pruébenla, y escuchen, por favor, este disco, sin nada más que decir, les mando un fuerte, y fraternal abrazo, Frost. ¡Gracias!